Hoy vamos a hablar del árbol del olivo negro. En zapoteco se le llama xquiyase. Es una planta muy especial. Viene de Centroamérica y de las islas del Caribe, pero llegó a asentarse firmemente en Juchitán y en el Istmo. Por decir algo, por el rumbo, por el camino que va uno a Gixiró, ahí hay muchísimas plantas de xquiyase. Y esta planta tiene la particularidad de que es muy amiga de los campesinos porque es un árbol frondoso, como para colgar una hamaca debajo y acostarse a descansar. Pero también se le admira en la ciudad por su sombra. Esta planta dicen que, este árbol dicen que sirve si lo tiene en su casa, manténgalo vivo, riéguelo, ámelo, porque no permite que entre la maldad ni la mala vibra. Es muy conocida en la antigüedad porque se cuenta que Jesucristo cuando daba sus sermones a sus discípulos iba a un monte llamado Getsemaní en el monte de los olivos. Y cuando los primeros Juegos Olímpicos a los atletas que ganaban se les ponía en la frente para significar que ganó una corona de olivo. Yo creo que debemos cultivar, debemos estar orgullosos de tener yaga yase en nuestros lares porque nos va a proteger de muchísimas cosas. Acá seguimos conservando todo tipo de flora. Yo soy el doctor Alberto Reina Figueroa y estoy, como siempre, para servirles. Muchas gracias. Gracias.